Pienso que ya no estoy sobrevivido al caminar y que hará segundo defecto Hola, nosotros somos Isaac y Nora Y estamos en nuestro jardín y aquí empezó todo y pues esta es nuestra historia Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Contamos en español porque ya nos gusta la lengua Y es que puedes exprimir todas tus emociones con la lengua española Y me gusta también mucho la R No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad, ni por venir Y ser un feliz, es un feliz, un feliz, un feliz, un feliz, un feliz, un feliz, un feliz En Latinoamérica fue realmente increíble porque hemos podido conocer a nuestros fans Y el público es increíble, es muy amable y todo tiene mucho corazón Gracias por ver el video